Bueno, tengo un problema con YouTube La semana, bueno esta semana Me llegó un mensaje por parte de YouTube De que uno de mis lives antiguos Hace unos par de meses Un live que yo hice jugando Street Fighter Me lo tumbaron Porque supuestamente Habían dicho Por incitación Hacia el odio y hacia la violencia Recibí una advertencia No es la primera vez que me pasa Es la segunda vez que me sucede esto La primera vez Fue por el live del Comedy Night Que hice un live Un poco polémico Y parece que a YouTube no le gusta el humor negro Y me sancionó Con un strike Ya tenía una advertencia y un strike Y ahora vuelvo a recibir una advertencia Voy a dejar las cosas claras Porque aquí mucha gente van a pensar Que yo fui el que dijo estas cosas Yo no fui el que dijo esto Lo que me sancionó YouTube Fue alguien del chat Y como yo tengo el Icepeak activado Un tonto imbécil se le ocurrió decir una palabra que a YouTube no le gusta Y me causó este asunto de castigo Me dio un poco de rabia Porque siento Que no es nada Es prácticamente Lo voy a decir Acá en Twitch Y en YouTube lo voy a censurar Porque no lo puedo decir en YouTube Porque en YouTube me huevean Me huevean y me huevean Estoy con una ansiedad por esa culpa Me censuraron un video Por decir Prácticamente Había un personaje de Street Fighter Que tenía unas calaveras Y alguien del chat dijo Eso es ver Mira che, era un ver Y YouTube Me tiró ese video Me dijo que estábamos Incentivando el odio y la violencia Yo apelé Yo apelé porque me parece estúpido De que de verdad Por solo que haya un personaje Que sea calavera Y digan ahí Es m**** YouTube se ponga tan así Tan enojado Me tumbaron el video Y me pusieron un Una advertencia Lo penca de esto Lo penca Es que yo no puedo recuperar ese video No lo puedo recuperar No me dan opciones Poder hacer algo con ese video ¿Cachai? Por ejemplo Cuando pasa el copyright YouTube te da tres opciones Te da la opción De borrarlo De sacar la canción De impugnar Y silenciar En esta situación Que me pasó a mí No tengo ninguna otra opción Simplemente YouTube decidió Tirarme el video Por ese milisegundo Que yo no lo dije Me da rabia Porque yo traté de apelar Porque yo vi el like completo Lo vi completo Y no hay ninguna parte Que debería ser justificable En la eliminación De ese video Y en ese momento Me genera Una malestar Una ansiedad Porque yo les comento Tengo mil videos Mil videos Y si YouTube Empieza a analizar Los mil videos Que tengo Los cientos de extractos Que tengo Obviamente De todo eso Hay a veces Que hay gente Que han dicho Mira ese se parece A un p***o Oh Esta persona Se parece a esto Y obviamente Por ese milisegundo Me van a tirar Este otro video Me van a tirar Lo otro Y mi canal Prácticamente Lo van a matar Lo voy a dejar claro Porque tampoco creo Que la gente Mal interprete Que yo soy una persona Ordinaria Que incumplimos Las normas Casi no Yo no incentivo La discriminación De ningún otro país De ninguna etnia De ninguna minoría De ningún grupo religioso Yo por lo menos Soy estricto Si alguien se pone Imbécil Como esta persona Que ya la voy a banear Definitivamente Esta persona Ya está baneada Por la situación Que pasó Yo no tengo nada Nada Yo no Yo siempre voy a Respetar las normas De la comunidad Yo sé lo que es Correcto Y lo que es incorrecto Y siempre trato De hablar con respeto Cuando hago extractos A veces si En los live Pasan situaciones Muy chistosas Porque nosotros Tenemos un humor Muy latino Cuando me hablan De mi país Siempre dicen Terremoto Que no se entiende Los chilenos Que Y también Cuando por ejemplo No estoy Totalmente de acuerdo Con las otras cosas Que le dicen A otros países Pero entiendo Que es Es meme Es joda Así los jóvenes Se tratan Actualmente ¿Cachai? Cuando hablan De cierto país Y la meme De ese país Casi todo el mundo Lo dice Hasta la misma gente De ese país Es joda Es un hueveo No es No es Para tomárselo En serio Yo entiendo Que youtube Tome esas medidas Yo lo puedo entender Porque es una plataforma Que ha sufrido Últimamente De muchos problemas Han habido Mucha gente Imbéciles Imbéciles De las empresas Las empresas Les dan plata A youtube Para que pueda vivir Lo entiendo ¿Cachai? Entiendo que youtube Si por ejemplo Disney O Warner Bros O Nintendo No les quedan Darle plata a youtube Porque hay un youtuber Que hace esto Y lo otro Obviamente youtube Se tiene que poner Bélico Con esa situación Pero siento Que le falta algo A esta plataforma Le falta contexto Yo sé que esto fue Reportado manualmente Alguien lo vio Y lo vio Ese único segmento Y al tiro Me tiró ese video Si hubiera visto Todo en live Si lo hubiera visto Completo Entendería Que ese fue Una mini 50 Y fue un meme A nadie se molestó Nadie en el chat Se enojó Nadie se molestó Nadie se sintió Ofendido Por esa situación Si alguien en disferido Ve esa situación Oh dios mio Insultaron a mi país Está bien Me merezco un dislike Si no te gusta Que digan ese tipo De humor O si me quieren Si quieren reportar Youtube debería Darle una opción Ya chirri Sabes que Este segmento Fue polémico ¿Por qué no lo borras? ¿Por qué no lo silencias? ¿Por qué no lo cortas? O simplemente Hacer que el video Se desmonetice O le pongan Para mayores de 18 Bueno A mi me sorprende Podían poner ahí Este live Para mayores Por el lenguaje Que tienen Pero que me hayan Tirado El live Y me hayan castigado Solo por eso Me parece una estupidez Ahora Tengo algo de fe Creo yo Espera Tengo algo de fe Porque hace poco Hace poco Me contacté Con el team Youtube De Twitter He escuchado Muchas buenas Cosas de ellos Y ellos Están viendo El asunto Y la única Esperanza Que yo tengo Es que ellos Me puedan Solucionar el problema Trayendo El video De vuelta O el live De vuelta Y obviamente Si Si Youtube Considera Que ese contenido No es No es Monetizable Me lo merezco Porque claro Fue un cagazo mío De no haber vigilado El chat En esa situación Pero no es Para sancionarme No es para castigar Antes de continuar Tenemos que parar Por un segundo Porque se viene Momento publicitario Bueno bueno Momento publicitario Gente hermosa Antes de continuar Con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de videos Y estos tipos de stream De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora si Continuemos Con este video Estoy actualmente Con ansiedad Prácticamente Porque Youtube Últimamente Es Es mi plataforma Me siento Cómodo Estar aquí Me siento bien Y Y Ahora ya no tanto Tengo que decirlo Ahora ya no tanto Antes por ejemplo Podría hacer live Tranquilo Jugando un juego Hablando de un tema La gente podría hablar Todo de ahora Pero ahora me da miedo Me da miedo Hacer stream en Youtube Me da miedo De streamear Y que alguien Diga una palabra Y que la Especial Y después me lo denuncian Y después me lo denuncian Me da miedo Últimamente Me genera desconfianza Hacer stream en Youtube Y siento que Youtube Tiene que mejorar muchísimo En el asunto De su plataforma De directos Porque de verdad Yo lo vuelvo a decir Y voy a decir algo Muy sinceramente Hacer stream En Youtube Es un cacho Es un cacho Es un hueveo Es una paja Weón Porque Youtube Te limita tanta Wea Te limita tanto Weón Por ejemplo Yo no puedo ver videos En directo Porque Youtube Me lo tira con copyright Me tumba los likes No puedo decir esto Lo otro Y acá y allá Porque Youtube Se pone a huevonao Te amo Listo En Twitch No pasa esto En Twitch Se siente más libertad Ahora Yo por ejemplo Puedo hablar de este tema Y yo sé que Twitch Los moderadores de Twitch Tienen criterio Para esta wea Por ejemplo Si yo menciono La palabra Yo creo que Twitch No se va a enojar Porque ah Chiri está explicando Una situación Pero en Youtube No En Youtube Parece que es como Una palabra negra Decir Me da tanta ansiedad Me da tanto miedo Y además Yo lo vuelvo a decir Soy un steamer chico Weón Con cuidad Me ven Uno o dos personas Y en mi mejor momento Me ven siete personas Cachai Tampoco mis videos Son tan vistos Entonces Ser sancionado Ser Ser Al tiro atacado Por algo que Primero todo No es nada Seamos sinceros No es nada No es nada Para ser funado Por simplemente Una comparación a huevona Es injusto Cachai Ahora Me da rabia Porque empecé Últimamente este canal Este mes Me fue bastante bien Los videos Han llegado A superar las mil visitas Han habido Más interactividad En los chats En los lives Estuvo algo Medio bueno Y eso Hace que mi canal Se vuelva Un poquito Más reconocido Pero cuando Pasan situaciones Así De nuevo Me voy a ir Al shadowban Porque también Hay otra hueá Que a esta empresa Esculia No le gusta Decir Si Yo siento Que hay shadowban Si Si habla De ciertos temas Que yo no lo voy a hacer Porque obviamente Shadowbaneado Mi canal No va a crecer Y a mi me gustaría Poder Por lo menos Este año Crecer mucho más De lo que puedo Ya llevo dos años En youtube Acá haciendo stream Y de verdad Que necesito un momento Para poder crecer Como creador de contenido Pero si pasan situaciones Así Más miedo Me da Menos ganas Me ganas De streamear Y me di cuenta De algo Muchos streamers Que yo sigo Se están guiando De la plataforma Youtube Ya no les gusta A una paja Se ponen weones Por ejemplo Hace poco Uno de los streamers Junto con yo Otro 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 streamer Que yo le tengo Harto aprecio Se fue Y la gente Lo que hace Es que los videos Los extractos Se van para allá Yo no quiero hacerlo Yo no me quiero ir Para No me quiero ir De youtube No me quiero ir Porque me gusta Streamear en youtube Quiero hacer un contenido Diferente Quiero hacer un contenido Entretenido Y especialmente Tengo un día importante Los lunes Los lunes para mi Son El lunes más importante De la semana Y si me voy de youtube Estaría acá en twitch Y yo siento que en twitch Sería igual Que todos los streamers Que están actualmente Sería igual No tendría un interés No tendría Como decirlo No tendría Un atractivo Para la gran La gente nueva Que me quiere conocer Yo quiero hacer Un contenido Atractivo Para la gente Que consume stream En youtube Que son muy pocos Yo podría decirte Y va a sonar Muy egocentrista Pero mis streams Son mil veces mejores Que todos los que están En youtube Porque si ustedes Se meten a ver Live de youtube No hacen nada Hay gente Cuando fortnite Lol Hay claro Hay algunos youtubers Que hacen podcast Hacen live Y esa gente Tiene mucha gente Que los ve Son buenos Pero ellos son youtubers En cambio ¿Cachai? Pero yo soy el único Streamer Que hace contenido Hace variedad Interactúo Más allá De lo que se puede Hacer En youtube Últimamente Estamos haciendo Experimentos Para los miembros Del canal Haciendo Poniendo Sonidos Por medios De comandos Cosas que youtube No te permite Nosotros si lo hacemos acá ¿Cachai? En youtube Y me gusta Porque quiero hacer Algo diferente Quiero 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 Romper La 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 monotonidad De hacer stream Pero al mismo tiempo Para mi Se me está poniendo Muy difícil Este año Para mi Es Importante Porque yo lo voy a Volver a decir Si yo en este año No veo un cambio Yo ya el próximo año Creo Que tendré que dejar Esta plataforma Ahogando No dejarla Sino que ya no Estimiar tanto Como lo hago siempre Tratar de Suavizar un poco El contenido Y dedicarme A otros rubros Porque ya Son muchos años Son muchos años Y Y Y siento que ya Ya tengo 30 ¿Cachai? Si esta huevada No avanza Como lo que yo quiero Filo Me dedico a otro rubro Me dedico A lo que más Siempre he deseado Escribir guiones Para películas Hacer un cómic Dedicarme A mi canal principal Hacer puros videos Y Los likes Tomarlo una vez Al cuando Para poder hablar Un rato Pero no tomarlo Como un trabajo Porque últimamente Con esta situación Con el poco apoyo Que tengo Porque soy un streamer Chico Si Sois chico Da pocas ganas De hacerlo ¿Cachai? Da pocas ganas Da pocas ganas Así que eso Tengo ansiedad Por medio de YouTube No le voy a seguir Largando más Este tema Y eso Chico 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 Gracias por ver el video